¡Que comience la guerra! En 3, 2, 1, ¡Ahora! ¡Mueran! ¡Oh! ¡Voy a ganar! ¡Muere! ¡Casi lo voto! ¡Muérete! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ahí yo! ¡Ay! 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 ¡Dónde es! ¡Soy el único en el edificio! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No morí! ¡Sí! ¡Soy el único que queda en el edificio! ¡No morí! ¡Ya! ¡Todos hay que hacer el action! Prácticamente yo gané Porque tú te caíste de la cosa ¡Au! ¡What! ¡What! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú sé que es el action! ¿Dónde están? ¡Armando! ¡Estoy acá! ¡Ven! ¿Dónde están? ¡Tírate! ¡Ajá! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Me voy a atrapar! ¡Me voy a atrapar! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Sigo vivo! ¿Dónde están? ¡Voy a ir en el mismo lugar que la otra vez! ¡Los! ¡Ya! ¡Todos vengan donde estoy yo! ¡Ya vamos! ¿Dónde estás tú? Estoy cubriendo con tacones ¡Estoy abajo del puente! ¡Cuidado! ¡Te vas a estancar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Espera! ¿Dónde están? ¡Ya! ¡Pónganse acá! ¡Pónganse acá! ¡Pácticamente yo gané porque soy el único que sigo en el camino! ¡Ya! ¡Si soy el ganó! ¡Ya! ¡Si soy el ganó! ¡Ya! ¡Todos pónganse! ¡Ya! ¡Todos pónganse! ¡Si soy el ganó! ¡Me siento solo! ¡Si soy! ¡Vueltas tú! ¡Ven! Ya, uno, dos, y tres Wow, what, ¿qué fue?